Lo siguiente que tenemos que hacer para seguir trabajando con este proyecto que es la Vilsawa Ya tenemos aquí importado lo que acabamos de hacer Y lo que acabamos de hacer en el video anterior Que se llama Link o Importar Autocad Revit 2017 Vilsawa Que sería este proyecto Entonces lo siguiente que aquí ya tenemos todo listo Simplemente es arrancar con los muros Siempre lo duplican Y aquí como ya todo está listo pues no tenemos Simplemente le damos Fade Similar Y arrancamos acá, sobre todo mirar que esto les quede en el video En donde nos ajuste aquí Y listo ya aquí No es sino trabajar esto de esta manera Así Voy a trabajar toda esta serie de videos con respecto a este tema O lo que ya he trabajado digamos en el canal Pero Estos pueden servir O sea, esto se puede utilizar O sea, lo que quiero con este es Bueno, enseñarles primero todo el tema de este Pero Más que eso es para yo poder hacer como un replanteo de todo lo que voy a trabajar con la parte del game Y Y voy a empezar pues a subir de ese tema de Para modelado para juegos Porque siempre estoy pues Más Tratando de enfocar para aprender Eso es el tema 3D Y Y por eso digo tanto el tema de las unidades Porque eso es importante Cuando se va a importar a un engine O cuando se va a utilizar para No solo pues para arquitectura Sino para 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 los juegos Y para el tema del modelado De que Esto tiene que tener pocas capas Y poca Cantidad geometría Aquí nos dice que hasta donde Eso simplemente aquí Hasta el nivel 2 Y aquí nos resulta que el nivel 2 pues está muy alto Entonces lo movemos de aquí Aquí lo podemos alinear O podemos mover, mejor moverlo Si lo necesitamos alinear pues lo alineamos Eso no tiene Ahí ya está Y aquí ya nos va saliendo O sea es la parte de creación de muros O sea creación de muros a través de un archivo De AutoCAD Es muy simple Pero Es la base para poder Seguir Con lo que va a seguir digamos En la tercera parte que sería Insertar muebles y Y Puertas y ventanas Porque ya aquí ya están los muros Bueno que Lo van a decir Bueno Luis Porque este Este como lo importamos Estos de AutoCAD Ya vienen en 3D Que hacemos con eso Pues ahí ya está hecho Simplemente es Solo mirar Esto Eso sería el video de la parte de la cuarta parte Que sería insertar columnas Que nada más es Es mirar cuánto tiene esto Pues esto tiene 160 o 150 Ya lo podemos mirar en el archivo de AutoCAD Tiene 200 de diámetro Pues hacemos una columna de redonda Y la insertamos No tiene más problema eso es todo Ah bueno lo que decíamos Que dicen bueno Luis Esto es de acá Que va a pasar con este vidrio Porque aquí va un vidrio Todos los que conocen el proyecto Saben que aquí Esto es ya como un vidrio Una Persiana metálica Eso todo es de la cuarta Tal vez cuarta o quinta parte De lo que podamos hacer para Generar un muro de cortina Entonces eso ya sería Otra parte Eso es para Digamos ver cuánto tiempo puede estar Memorando haciendo Un proyecto de estos Pues que Puede ser poco Puede ser mucho Con respecto al nivel Que uno tenga Pero Pero sobre todo Lo que yo creo que Más tiene uno que mirar Es el nivel de detalle El level of detail Que eso es lo más importante Porque Esto lo podemos hacer O en 5 minutos O en 5 días O en 5 años Porque En realidad Esto no Con el review Y con esta Nunca termina De configurar Y de Trabajar De trabajar De una forma Buena Y Y que no O sea digamos No es que tenga fin No es que ya Me siente Y haga un modelo Y Se acabó Eso no es la idea Pues Para Trabajo Pero Pero aquí Ya simplemente Lo que podemos seguir Es Mirando Este punto Mirando que Que más podemos Sacarle provecho A la información Que ya tenemos Entonces Si eso sería Eso es lo que digo Columnas Para la siguiente Si para la cuarta o quinta parte Insertar columnas Y aquí ya O sea aquí simplemente Ya es cuestión de tiempo Generar todo el resto de muros Y hacer lo mismo En la planta Dos y tres Entonces ahí lo voy a pausar Hasta que lo termine Y lo muestre Por ejemplo Estas Estas Yo siempre trabajo Dejando El espacio De las ventanas Y los muros Para que no tenga Después Sobre todo Para que quede La exactitud Del hueco El vano El muro Esa es una Que pueden seguir Por ejemplo Estas Que cuando son Lo que decía En la parte de primero Cuando son arcos Pues simplemente Ponemos aquí Cuando es sencillo Como este Bueno, aquí no debería dar completo Pero Siempre Revit Tiene más problema Con los arcos Porque él solo es capaz De hacer arcos O sea Los hace Pero le cuesta Le cuesta bastante Entonces Cuando son arcos Por ejemplo Este murito Aquí en el centro Este Es uno Más sencillo Pero bueno Vamos a dejarlo de los siguientes Por ahora Está ahí Ese Listo Como este Como este caso Que es un arco Acá también Entonces Estos son los que hay que mirar Para lo que decía Para la parte Después del gaming Nos va a servir Porque si uno entiende muy bien Esta parte aquí En un principio Le queda mejor Y si ven Como traza Uno aquí el arco Inclusive Revit Le deja mirar Que ángulo tiene Pongamos el de 37 Lo podemos mover Aquí un poquito Y él corre El otro muro también Lo ponemos acá Vamos a hacerlo otra vez Como este Le damos Arco Nos dice que desde aquí Está aquí Aquí como que está dibujado en dos partes Eso nos sirve mucho para Podemos hacer así por partes A ver que A ver cómo sale Ahí está Por dos partes Entonces Nos queda mucho más exacto Pero esto se va a ver En el nivel 3D Que eso es lo malo Pero yo creo que Funciona bien Funciona bien Y aquí ya tendríamos La primera planta Entonces ya pues No es sino hacer Para hacer las otras Listo Aquí ya nos muestra La dos Entonces Vamos a quitar este Ponemos medium Y en line Y quitamos aquí Donde nos muestra Esto Le quitamos Que no Para Ponerlo en la segunda planta Simplemente Lo ponemos de aquí Le damos Control C Y lo pegamos En la otra planta Que sería aquí Pace align Ture Align To select levels Nivel 2 Y como Sabemos que esto Está aquí Entonces Lo ponemos de acá Y lo movemos Para que quede ubicado Donde tiene que ir Desde aquí Bueno Podemos coger Con este eje Con el último eje Y lo ponemos acá Miramos aquí En la 3D A ver qué pasó A ver si Si está bien Está un poquito corrido Está corrido Entonces lo ubicamos De aquí Lo movemos De aquí Lo movemos de aquí De aquí Aquí Y de aquí Aquí Siempre toca escoger una línea Porque si no Él no entiende Ya Listo Aquí Listo Vamos a mirar Vamos a mirar En la planta 2 A ver qué pasa Pero Esta vez Le podemos Aquí colocar Lo mismo que hicimos En el primero Le colocamos Esto acá Y esto acá Para enfocarnos En la planta 2 Y vamos a mirar la 1 A ver si ya Se nos movió Claro Se nos movió La otra Porque no está Todo unido En el mismo archivo Pero no hay problema O sea Ya aquí Ya está Ya podemos Seguir trabajando Porque ya está alineado Si no está alineado Pues lo corremos O lo que podemos hacer es Separarlos Y también Podríamos separarlos Pero bueno Podemos dejar así Mientras tanto Vamos a revisarle aquí Otra vez Esto Para corregirlo ¿Dónde está la 1? El underlay Pero la que tenemos que mover Es la 2 La que acabamos de De poner ahí Lo que pasa es que tal vez las plantas no están concibiendo Porque eso ya sería un error de dibujo Pero Aquí Pareciera que No están las columnas Así que De pronto este volumen no está Ni bastantes ejes Bueno Aquí nos muestra este De pronto Este punto que ya hicimos de referencia aquí Ese es el que de pronto Puede ser Lo ponemos de aquí 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 Porque eso no es una columna Es un punto de referencia Es esa X Eso sí Es un consejo ahí Pueden usar Pueden usar esos Esos puntos para Ubicar su proyecto Míralo Aquí está Ese era todo el problema Aquí está como un triángulo Porque está ubicado para 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 3D Pero también nos sirven en 2D Y aquí Vamos a Quitarle otra vez Esto Estamos en la 2 Entonces que no No nos ponga nada Por debajo Y ya Aquí Vamos a esta Y ya podemos hacer la planta Vea por ejemplo acá en estas que tenemos el muro Llega hasta aquí Como decía antes O sea aquí está el muro Y aquí está la puerta Entonces Si uno puede hacerlo unido O separado Si lo hacemos separado Aquí queda el hueco Y podemos saber bien Dónde va a ubicarse la puerta Lo bueno es que podemos saber bien Dónde está Pero a la vez Nos queda incompleto Y después tenemos que insertarlo Y corregir O también la otra forma Es quitarlo y hacerlo completo Y después cuando insertamos la puerta Pues ya La ubicamos Y le damos el tamaño Y la ponemos Y la ponemos Esa es la otra forma Pero pues siempre tenemos que estar muy pendientes de dónde va esto Porque si no nos confundimos Mira aquí está la respuesta Aquí está el hueco Y después pensamos que ya está bien y está cortado Y resulta que no No está cortado Porque está separado Entonces Es una cosa crucial ahí que toca mirar Si hay lo otro acá También es importante Todo este tema de los textos De los bloques y eso Porque bueno aquí como está en 2D Bueno pero entonces estos Vamos así Hay otro tema ahí que uno puede ver Es cuando Quiere uno trabajar esto en 2D o en 3D O hacer las familias Porque el principal problema que tiene Revit son las familias Pues ese es el problema más Que no importa Que nosotros tenemos muchas familias Si Nosotros tenemos muchas familias Podemos mirar y tenemos un archivo guardado Y tenemos muchas hechas Pero resulta que los proyectos Cada proyecto tiene todas sus familias Yo creo que por eso le pusieron ese nombre Familia Porque cada uno va con su familia Si O sea cada niño con su boleta Entonces Cada proyecto lleva muchas cosas dentro Y ese va a ser el dolor de cabeza Vea otro truquillo que pueden usar Una vez ya hemos terminado aquí todos ya los muros Ya están todas las plantas Aquí están pues todas las plantas corridas Hay varios trucos Este que me ha hecho en el dibujo Se le pone esta figura que está aquí Y sirve mucho para orientar las plantas Para poderlas ubicar donde tiene que ser acá Pues a veces el centro sirve para eso Entonces ese sirve Otro truco es Coger y hacer una línea de modelo Y agruparlas Si ya las tienen hechas Yo en este caso ya las tenía hechas En otro dibujo Entonces simplemente las cogí Las copié Y las pegué acá Y las agrupé Si las edito pues ahí está Las puedo desagrupar Pero pues ahorita Para que sirve esto Pero para que sirve esta vaina Pues sirve porque estas son unas líneas Que puede utilizar para referencias externas O sea o internas o externas Entonces aquí lo que puede hacer es Por ejemplo porque este terreno Es un terreno rectangular Bueno, se puede hacer en diferentes formas Pero este lo podemos utilizar para Vamos a borrar esta Y bueno, a ver dónde están No, dejémoslo así Y le ponemos acá Vamos aquí Y ponemos acá Listo Entonces aquí le queda esto Y si queremos otra similar Esto para que no quede tan apeñuscado Para el Dennis pero para que se hace esto ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se necesita? No, básicamente Porque esto sirve para poder referenciar el terreno O sea Ahorita que hagamos Ya tenemos esto Digamos que es así Entonces para Para cuando ya vayamos a hacer después el terreno Entonces aquí le dice que No son visibles Ah, porque la estoy haciendo Eso siempre toca hacerlo en esta vista Pero aquí en esta vista Si en la vista side Ya aquí Que pone esto acá Y vamos aquí Entonces a Heightline Y ahora sí Massins 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 Topper surface Y place point Entonces place point Ya me dice que es cero O sea, si yo quiero hacer una superficie totalmente plana La pongo aquí La pongo aquí La pongo aquí La pongo aquí Y la pongo aquí Ya Finish Tengo mi superficie de terreno plana Pero tengo una referencia para que esto realmente me quede cuadrado Porque si no lo hago así Cuando haga la superficie Él no sabe dónde están las cosas Entonces hace esto Y eso no sirve porque pues eso no es una cosa O sea, se puede hacer pero eso no sirve porque no es una cosa que no tiene geometría Si Las cosas que no son totalmente amorficas pues tienen problemas Sobre todo Pues Tienen problemas depende para que los vaya a usar Pero Nada, o sea Eso no es que no se pueda hacer Entonces ya tengo el terreno Ya ya tengo el terreno Entonces ahora sí Aquí Y yo quiero empezar a hacerle bueno unas curvas Chévere que Revit tuviera Para hacer diseño acá Para hacer sí Topología de esto Pero no Revit lo que hace es que Haces como una especie de superficie ahí Y queda un triángulo Si queda A nivel de arquitectura Eso se ve muy Pues se ve bien Pero Yo digo que Revit Si se ve muy Se ve bien Inclusive esto ya lo podemos renderizar Que esto no lo hemos hecho Vamos a ponerlo en Medium Aquí Exterior Aquí no Y yo digo que Revit listo Revit 2017 Chévere Ahí está Vea inclusive ya no Nos salió en café No hay materiales Pero bueno O sea Está en Medium Como esta es la vista 3D Siempre la renderiza pues de una Pues Con la calidad que él trae Aquí también le puedo decir que Cuanto quiere Está en 800 Por 488 Pero bueno O sea Ese es Revit Bueno sale esto Sale esto Nos muestra pues Lo importante es que acá Ya podemos O sea ya teniendo ahí Nosotros ya podemos Ya pues ya no simplemente Ya terminamos esta parte O sea y aquí ya Ya tenemos aquí Lo que es de la Tercera parte del video Porque ya tenemos todo modelado Ya en la Segunda o tercera parte Creo que es la Esta es la segunda parte En esta segunda parte Ya tenemos acá Todo lo que son los muros En la tercera parte se puede hacer O en esta parte Bueno ya así En la otra parte Vamos a hacer las losas Para dividirlos Sobre todo para dividirlos Porque pues el tema De los videos toca por partes Porque siempre Así me pasó con otro video De la De la De la build to agenda Entonces Eso se hace muy largo Porque al hacer las familias Digamos Al hacer las familias Como son realmente Como estas O sea Las cosas realmente Como son Las reales Las normales Las reales O sea La realidad Eso lleva muchísimo trabajo Y Y pues si uno lo quiere hacer Digamos de la manera básica Pues hace una instrucción Y ya O sea puede hacer aquí Una masa Y hace una masa en sitio Y Y hace esto O sea Hace una instrucción Crear forma sólida Finalizar Y queda como una especie de muro Puedo decir que esto es cualquier cosa Para mi Eh Yo la puedo editar acá Y le digo que Que es lo que quiero que sea Y Y ya Pero Pues en realidad Esto pues eso Se sirve en diseño conceptual Esto ya hice un video de ese tema También re dicen Lo que eso es importante Del diseño conceptual Eso Si funciona Y se puede hacer El proyecto lo mostré Lo mostré Lo hice ayer Y es la casa ex Que eso es uno de los proyectos Lo mismo He sufrido mucho con esos proyectos Porque O sea No he sufrido Sino que simplemente Son proyectos complejos Que tienen formas No tan Simples Y no me ha dicho nada de simple O sea todo es O sea lo bello es difícil Decía el mismo Corpusier Entonces Eh Eso cada cosa es Pues lleva muchísimo tiempo y trabajo Que Que les va a costar O sea digamos A mi me ha costado Porque A pesar de que ya tengo ahorita Hoy la curva de aprendizaje Es larga en Revit Porque es larga Porque este programa es complejo Entonces no esperen Que ya de momento A otro punto Ya salieron Sabiendo Revit No Eh La forma de trabajo con Revit Es bastante compleja Porque Autodesk siempre nos complica la vida No en 3D Max O sea 3D Max Programan Que llevo 10 años Llevo más Llevo 14 Llevo Quince Catorce años Eh Trabajando en 3D Max Y Y no me considero un usuario experto O sea me considero un usuario Medio Medio Si medio O sea en algunas cosas estoy en nivel experto Pero en otras cosas estoy en nivel medio O sea intermedio ¿No? En el intermedio entre bajo y alto Pero Puedo hacer cosas Si Pero ya O sea Eso es O sea Ya O sea Catorce años Para estarle trabajando un proyecto O sea un proyecto no Un programa es que usted es un experto O sea Pero pues nada O sea Simplemente uno cree eso Pero resulta que no Estos programas son tan complejos que Eh Si con Revit llevo Desde el 2012 Y nos llevo siete años Si hay siete años Con Revit Y O sea Bueno Soy un usuario lo mismo O sea ahí va uno el tema ¿No? Va uno un usuario En Revit me considero un usuario intermedio alto ¿No? Porque ya tengo más idea De lo que hago Pero Pero ¿Qué? Pero Pero nada O sea aquí Esto para hacer estos videos así Lo que digo Ojalá que esto A mí me sirve sobre todo para O sea yo ¿Por qué hago esto? Lenis otra vez ¿Por qué hace eso? ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? Eh ¿Por qué? ¿Por qué hace esos videos? ¿Y por qué hace esto? ¿Y por qué se pone a hablar todo ese tema? ¿Por? No sé Pues porque Porque Las cosas Eh Es como una catarsis O sea hay que Sacar esas cosas para que no te afecten ¿Sí? Porque esto Aprender estos programas duele y cuesta Entonces Eh Pues obviamente utilizar internet Porque dicen internet está todo O sea Ahí está todo Entonces Yo lo hice así Yo ya eso lo he dicho en otros videos también Yo lo hice así Y Y AutoCAD por ejemplo Lo aprendí solo Pero Y Revit Pues sí hice un curso y después hice aquí solo 3D Max Lo aprendí solo porque pues Eso es muy O sea 3D Max Es el programa que más Que más Que más cuesta aprender porque 3D Max La información está O sea Hay información Pero Pero la información que hay No es clara O sea No es tan clara No es clara O sea Entonces toca uno O sea No es clara La verdad Hoy en día Hoy día 2018 Uno va a mirar y Y listo Hay mucha información Sí Ya dependiendo para lo que se vaya a dedicar Pero De todas maneras Todavía no es claro Cómo funciona O sea Y como tiene tantísimos O sea Tantísimos Paneles Tantísima información En 3D Max Es complejo O sea Es tan complejo Tanto que 200 300 400 modificadores Entonces ¿Cuándo vas a aprender a utilizar todo eso? O sea O sea No O sea Sí Perfección Eso es Más que una carrera universitaria Entonces Pues Pues Vamos a ver ¿Quién se le mide? No todo el mundo se le mide Hay mucha gente No, no se le mide Si usted le va a dedicar 7 años de su vida a un programa Pues bueno Ahí ya lo piensa la gente Pero pues nada Ahí es así Si le van a meter Sí, sí, sí Bueno Si dedicamos ¿Cuánto tiempo dedicamos a ver televisión? Sí Entonces Pues Si le va a dedicar Al fin de semana Le dedicamos tanto a la rumba O a lo que sea O al trabajo O al trabajo Pues cuánto le vamos a dedicar Sí Entonces Nada Pues ahí está Entonces listo Ya con esto Con esa última reflexión Ahí ya puedo terminar este video Para poder hacer el siguiente Que es el de Podría ser de columnas Y puertas O puertas Y ventanas Puertas Es que ahí se nos va a alargar Porque puertas En puertas y ventanas Bueno Puertas es sencillo Pero las ventanas sí no Porque las ventanas son complejas O sea En el sentido de que Si queremos que esto se abra O sea Que funcione como una ventana En la realidad O que sea solo una instrucción Como la que mostraba ahorita acá Entonces Y más cuando son La ventana corrida Como las de Corbusier Pues Pues bueno Sí La ventana corrida Que no es más que un O sea Estos postulados de Corbusier Pues son Eso es de otro tema también Bueno otro tema no Es de arquitectura Pero Los postulados de 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 Corbusier Pues Tienen Ciertas cosas Que Que Pero sí Son postulados Son teorías Pero pues si uno Se pone a ver Pues esto es un vano Y ya O sea Eso no tiene No hay No hay Sí Esto es una columna Sí Es una columna O sea Sin decir que Sin quitarle mérito Pero pues eso es O sea No No sé qué tanto Le miran O sea Esto es una viga Esto es una columna O sea Estábamos hablando del año 32 ¿Ven qué? 23 Sí 23 23 1923 Entonces pues De pronto las épocas Se van muy diferentes Pero pues esto no O sea Esto es un Sí O sea Esto es sencillo Esto no Mira Como está O algún día estuvo así Esto es muy sencillo Pero pues nada O sea Yo digo que Pues sencillo en la parte de arquitectura ¿No? O sea En cuanto a que En cuanto a la forma En la parte social de la arquitectura Porque ya digamos En la parte humana Y eso Bueno Ya la cosa cambia Y en la cultura Pero pues nada Aquí listo Muchachos Esto es la que Bueno muchachos No señores Porque ya Si llegaste a este punto Pues uff ¿Quién sabe? Porque pues es un video muy largo O sea Es muy largo 27 minutos Bueno 27 minutos No está tan largo Simplemente es Es una reflexión Y ya listo Aquí ya Una reflexión Y comentar acerca De todo lo que se quiere O sea Eso es lo que se quiere hacer Con estos Pues con estos videos Y con Con el tema De cómo se trabaja Es un video De Hay que hacer un video O ya lo hice Lo tengo en En la oración Y lo voy metiendo En todos los videos Que voy haciendo Que es el método De trabajo Del Revit Y la complejidad O sea Ahí va el tema Ahí van los otros programas Y cómo El nivel de complejidad Que tenemos que ir manejando Para hacer proyectos Pues cada vez mejores ¿No? En cuanto a Elaboración En cuanto Porque mira Aquí hay un ejemplo En cuanto a que La curva Digamos De esta Una cosa Es la curva De aprendizaje Y otra cosa Es la Pues una curva Si un arco No un arco normal Pero ambas cosas Van como al mismo punto Van a que A cómo hago esto Cómo elaboro algo Para que funcione Como yo quiero ¿Sí? Eso es un tema largo Pero pues nada Ahí lo dejo Ahí lo dejo Y ya O sea Ahí lo dejo Para que Ya aquí en el otro En el siguiente Ya en la segunda Parte En la tercera Parte En la tercera Parte Vamos a hacer Lo que digo Los columnas O columnas Puertas y ventanas O columnas Entonces de aquí ya Pero aquí ya está Ya está O sea Ya no damos Tanto tiempo Y ya está O sea Eso es Bueno Gracias por su tiempo Y que sigan Reviteando Gracias por ver el video